Por la calle de la mano, platicando con mi amor, y hoy recordando cosas buenas que me pueden suceder. Si me preguntan, ¿desde cuándo nos iremos a casar? Y yo, me contesto que soy pobre, que me tiene que respetar. Por eso, no tengo dinero ni nada a llegar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, no hay modo que hacer. No, no tengo dinero ni nada a quedar. Lo único que tengo es amor para dar.